aries formula tu pregunta a los arcángeles para esta semana mis hermosos arcángeles que tenéis para los aries esta semana que comienza que tenéis para ellos vamos a ver sobre la pregunta que hayáis formulado y vamos a pedir también el mensaje adicional que os pueda ayudar y el cristal que podéis llevar estos días también clarividencia el arcángel racier yo te ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial bueno estáis en un momento de clarividencia donde racier hará que todo eso que tenéis espiritualmente lo terminéis de desarrollar y podáis ayudar y compartir con otros el mensaje adicional sobre la pregunta que has hecho para cosechar antes hay que sembrar siembra ahora las bases de lo que puede ser una relación seria basada en un compromiso formal esto se está hablando sobre una próxima relación de pareja en la cual como bien dice está basada en en la sinceridad y en compromiso formal muy importante a tener en cuenta porque en eso se basan las relaciones y sobre todo os aconseja este arcángel que llevéis la zoosita con rubí te ayudará a transformar tu ánimo sobre todo se debe a su influencia en el equilibrio entre la mente y el corazón te ayudará a unificar tus sentimientos y pensamientos y así escuchar tus emociones y poder estar mejor como os he dicho si no tenéis este cristal podéis poner su nombre sobre una cartulina y a continuación pues podéis hacer la petición sobre aquello que os preocupa y en este momento en este momento pues es para para poder escuchar bien esas emociones y dar un equilibrio a vuestra mente y a vuestro corazón podéis hacer la petición referente a esos temas que os aconseja la zoosita y lo podéis poner pues bajo la almohada o en la mesilla de noche y durante la noche bueno pues cuando vayáis a dormir pues le podéis dedicar unos segundos a la zoosita a hacerle esta petición sobre aquello que necesitáis en estos momentos gracias mi hermoso arcángel racier gracias 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 por ver el video